¿Qué es la reforma constitucional? Las familias chilenas no lo están pasando bien y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma.